Y nos vamos directamente hasta Comayagua, el Instituto Técnico Comalhuacán, pues sus alumnos se han tomado las instalaciones. ¿Por qué? Lenín Acosta, Maldonado. Así es, muchísimas gracias, Pablo Gerardo Matamoros, televidentes de Hable Comabla, Televisión Digital. A esta hora de la tarde me encuentro en las instalaciones del Instituto Técnico Comalhuacán, que se han buscado en el barrio La Independencia de Comayagua. Y es que los alumnos de la jornada vespertina han decidido tomarse las instalaciones de esta institución educativa. ¿Por qué manera? Aquí me acompaña Elvin Caballero. Elvin, contanos por qué están tomadas las instalaciones. Bien, buenas tardes. Principalmente queremos que se nos resuelva la problemática actual, como es la cantidad de pupitres. Tenemos un déficit de 200 pupitres que estamos haciendo la solicitud, porque la matrícula incrementó este año y no se han tomado las medidas necesarias. Por lo tanto, necesitamos 200 pupitres para solventar el problema por el cual está ocurriendo el Comalhuacán. ¿Cómo están haciendo los alumnos para recibir algunas clases? Pues, lamentablemente, tenemos a los compañeros de clases recibiendo clases sentados en el suelo, que es una situación realmente para un técnico Comalhuacán, como lo es nuestro colegio, vergonzosa. Ahora ven, ¿tiene problemas con un maestro también, me decía usted? Eh, correcto. Tenemos el problema de que se movió la estructura y las horas del profesor Eduardo López hacia la Iván Betancur. Él da ciclo, le da clases de cívica, da lenguaje artístico y psicología a bachillerato. La estructura se llevó de aquí, las 18 horas de clases frente a alumnos se movieron de aquí hacia allá y el Comalhuacán quedó en que no sabemos en qué estamos. No estamos recibiendo ese tipo de clases y al final la materia va a salir reprobada, por lo cual, lo tal, necesitamos una respuesta pronta de las autoridades de educación. Ahora ven, a través de Habler como Habla estamos en directo en este momento para que usted le haga un llamado a las autoridades de educación para que le resuelvan estos problemas rápido. Eh, correcto. Nosotros le hacemos el llamado a las autoridades de educación que puedan venir aquí al instituto para que podamos solucionar este problema de las 200 sillas para los alumnos que necesitamos y el problema del profesor porque realmente estamos preocupados por esta situación. Ustedes van a estar aquí hasta que tengan alguna respuesta. El Comalhuacán va a estar tomado hasta que las autoridades de educación se presenten y nos solucionen el problema. Muchísimas gracias, Elvin. Vamos a estar pendientes nosotros de este llamado que los alumnos hacen en este lugar y es que la matrícula se ha incrementado enormemente y por ello son al menos unos 200 pupitres los que se necesitan para solventar la problemática que los alumnos están mencionando esta tarde. Con ustedes, compañeros.